Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más al Magazine Soy Sevilla. Hoy les traemos un programa muy especial dedicado a las fiestas de primavera. Hablaremos de la Semana Santa y Feria, pero desde un punto de vista artístico, gastronómico, musical y saludable. Así que no os mováis porque dentro sumario. Esta noche nos visita la concursante de Operación Triunfo, Bea, para presentarnos su single Sigo Aquí y hablarnos de su experiencia en la academia. Además hablaremos con Javier Navarro de Sevilla Dibujada sobre la cultura sevillana a través de sus ilustraciones. En cuanto a Feria hablaremos de sevillanas con Pitu con su single Si tú quisieras niña y Somos del Sur con No me cuesta nada. De salud hablaremos con FaceVision, con el Colegio Oficial de Médicos sobre las RCP y con el Colegio de Farmacéuticos sobre algunos consejos de cara a la Semana Santa. Comenzamos el programa de hoy, un programa especial dedicado a las fiestas de primavera como son Semana Santa y Feria. Ya si estáis viendo por aquí, ya tengo por aquí unas cuantas ilustraciones, es que esta noche nos acompaña Javier Navarro de Sevilla Dibujada. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Laura. Encantada de estar con vosotros. Bueno, yo estaba deseando que vinieras porque yo estoy harta de verte por Instagram, por las redes. Esas ilustraciones que haces de Sevilla. Bueno, ¿de dónde nace esta idea de dibujar Sevilla? Muchas gracias por seguirme. Bueno, esta idea nace, la idea de crear la cuenta de Sevilla Dibujada nace un poco de manera fortuita. Yo tenía que hacer un trabajo fin de máster sobre los orígenes y transformaciones de la Plaza Nueva de Sevilla. Y hice una serie de ilustraciones que una amiga me recomendó canalizar o visibilizar de alguna manera. Me dije, ¿por qué no te haces una cuenta? Y empezó así, colgando un poco los dibujos muy a línea, muy simples, muy monocromáticos sobre la Plaza Nueva. Y claro, eso fue en 2018, ya han pasado bastantes años y no tanto, pero bueno, ha pasado ya tiempo. Y bueno, ha ido surgiendo, derivando, ha ido explorando nuevas técnicas de dibujo, nuevas maneras de representar Sevilla. Pero empezó un poco como al albur de un trabajo académico, ha sido un poco así, por casualidad. Por casualidad. Es que me es muy curioso cómo combinas ese tradicional de Sevilla con ese formato que tú le das. Yo creo que es importante que Sevilla tiene esa dualidad, ¿no? Se habla siempre de una ciudad muy dual y tiene toda esa componente tradicional que nos gusta tanto, además, a los que somos unos enamorados de nuestra ciudad. Pero también hay un potencial tremendo contemporáneo. Yo creo que la radicalidad, por ejemplo, de los diseños que se están generando ahora en todo el movimiento de ilustradores de Sevilla, introduciendo nuevas componentes, nuevas lecturas, nuevas maneras de representar la tradición. Yo creo que dentro de ese movimiento popular, también folclórico de Sevilla, que tanto nos gusta, hay cabida para el progreso, la vanguardia, para innovar. Y yo creo que, afortunadamente, yo creo que hay pocas ciudades con un imaginario tan sumamente grande como Sevilla, en cuanto a tradiciones, a costumbres, a elementos muy significativos. Y todo eso creo que es motivo o merece la pena repensarse e intentar expresarlo y proyectarlo de maneras un poquito más contemporáneas. Tú mismo hablas de todo lo que tiene Sevilla porque a la hora de ilustrar tienes que escoger qué icono, qué color, qué ilustración. Eso te llevará a un trabajazo. Pues sí, pero nace un poquito también mucho de la intuición y del impulso. Yo, cuando me pongo a dibujar, no sé por dónde va a acabar. Yo empiezo dibujando, por ejemplo, ahora estoy recordando uno de hace poco, con una camiseta del Sevilla, de Maradona del 92, porque yo soy sevillista, eso no lo puedo evitar. Y luego fui componiendo una caja de pasteles de la campana, luego un taco de estampas del señor de la sentencia, una serie de alfileres que también hacían referencia a la feria. Yo voy componiendo una serie de bodegones sin saber muy bien dónde va a acabar. Y creo que ese punto de incertidumbre a mí también me motiva un poco. Entonces, aunque requiere tiempo de pensar qué tipo de colores voy a utilizar, qué tipo de elementos voy a representar, es un poquito un camino inesperado también para mí en las composiciones. Hablando de colores, porque yo también creo que se hizo tus ilustraciones muy famosas a la hora de utilizar el pantón de diferentes colores, porque a cada objeto, a cada sensación, utilidad, le ponías un color. ¿Cómo era ese trabajo? Pues ese trabajo vino de un fin de semana que estuve con unos amigos en Londres y pasando por la Tate Model vi una composición en la que se recogían los barrios de Londres expresados a través de colores. Y eran muy reconocibles. De repente uno veía a Notting Hill y sabía perfectamente reconocer el color. Kensington y se sabía perfectamente el color. Entonces yo volví a Sevilla y recuerdo que ese mismo día digo, esto hay que hacerlo de Sevilla. O sea, qué mejor. Yo además, como digo, me encanta nuestra ciudad. Digo, esto sería súper interesante hacerlo, ¿no? Condensar. La idea de condensar Sevilla, explicar Sevilla a través de una gama reducida de colores, a mí fue una cosa que hice eso recién llegado de Londres y que me encantó hacer, ¿no? De repente decidir qué color era más representativo, cuáles. Hubo muchos que se descartaron, ¿no? Y que pudieron entrar, pero no, ¿no? Pero bueno, fue un reto maravilloso y sobre todo que es un trabajo que no está cerrado. Siempre se pueden seguir incorporando colores, ¿no? Por lo tanto, eso también es más motivante todavía. Entonces, por color, además es que le pusiste colores, eso, como podemos envandallar tanto a hermandades de Semana Santa como a elementos de la feria, como el farolillo, el clavel, o sea, todo... Sí, claro, claro. Por ejemplo, las hermandades que salen, en realidad, claro, todo esto tiene mucho componente personal. A mí hay un fragmento del pregón de Antonio Burgos, que me encanta, que se le llama Estáis Puestos, él empieza a glosar un montón de elementos de la Semana Santa que pregunta que si están ya preparados, están puestos, y en ese fragmento empieza a hablar sobre los distintos azules de Sevilla. Empieza azul Carretería, azul Iniesta, azul San Esteban, azul Estrella. Yo cogí ese fragmento de Antonio Burgos, esto no lo he contado nunca, porque es una cosa como muy personal, pero empecé a coger los colores de Antonio Burgos y son los colores que expresé. Entonces, el criterio es una cosa totalmente subjetiva. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, oye, pero es que falta el color tal, el color siete palabras lanzadas. Y yo, claro, evidentemente, porque es una visión muy, muy, absolutamente personal. No busco nunca la... Esto no es una ciencia. Claro, es que tiene que ser muy diferente ponerle color a algo que tú sí puedes ver, como es el traer a lo mejor de un lazareno, a ponerle a lo mejor un color a una sensación, o ponerle un color a Sevilla. Claro, no, Sevilla es imposible, Sevilla es multicolor, como la cresta de curro de la mascota de la Expo 92. Por ejemplo, hay colores como la primavera, que es totalmente subjetivo. Para mí la primavera es un cielo despejado, que crucemos los dedos, que en tres días lo tengamos, tres, cuatro días. Pero para otra persona puede ser el manto de la macarena, o el color del manto de la macarena, o no sé, o el color del adobo, del cazón en adobo. Es decir, es amplísima la variedad, ¿no? Infinita. Cada persona tiene un color, codificaría Sevilla de un color distinto, ¿no? Y eso también es bonito. Recuerdos, emociones. Claro, recuerdos, emociones. Somos una ciudad tan emocional, ¿no?, que ese abanico se amplía todavía más. Es un mundo. Estamos aquí viendo algunas imágenes, pero es que yo he tenido la suerte de que me traigas también algunas ilustraciones en físico. No sé si por aquí podemos ver qué nos has traído, más o menos. Pues mira, la primera es muy pequeñita, no sé si se podrá ver, que es una niña dibujando en el suelo los días que quedan para la Semana Santa. Una ilustración súper pertinente durante esta semana, ¿no? Tachando los días que quedan para la Semana Santa. Y esto precisamente tiene una inspiración por hablar de esos puentes entre la tradición y la vanguardia. Yo para esta ilustración me inspiré en una portada del New Yorker, de la revista de New Yorker, ¿no?, por ejemplo. Luego traigo, por ejemplo, una pañoleta y la giralda de fondo, que es Sevilla Fugit, ¿no? La Sevilla pasajera, la Sevilla efímera, que es la que funda la Semana Santa y la feria. Luego traigo una ilustración un poquito más grande en formato póster, que es curros sobrevolando el patio de los naranjos. Precioso, precioso. Luego traigo, digamos que diría que el diseño que más repercusión ha tenido, que muchos confundieron con el cartel de las fiestas de la primavera. Y esto, de nuevo, sigue un poco la dinámica de los colores, intentar condensar Sevilla, en este caso a través de objetos, elementos, bebidas, símbolos. ¿Cómo decidiste todo lo que transmitiste? Pues fue, de nuevo, como he comentado antes, fue de forma como muy intuitiva, muy aleatoria. Empecé a pensar en elementos y los fui incorporando de manera totalmente casi inesperada, ¿no? Intentando equilibrar siempre Sevilla en esa dualidad, ¿no? Sevilla-Betis, que eso, claro, por supuesto, béticos me lo criticaron, sevillistas me criticaron. Pero luego, bueno, elementos también muy de mi generación, de los noventa, ¿no? Como un carnet de la Banda del Sur, ¿no? El curro, por supuesto, como icono y mascota. Bueno, luego, por ejemplo, las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Es decir, introducir también, en la medida de lo posible, una componente más patrimonial, ¿no? Que se podría decir. Sevilla en un cartel, es que se veía generación tras generación. Exacto, esa era un poco la idea, ¿no? Y luego, bueno, una serie también de nuevo aquí, curro, con las giraldas. También aparece dibujos un poco más del estilo inicial con el que empecé. Un dibujo del puente de Triana, un dibujo de la caridad, de la iglesia de la caridad, ¿no? En fin. Empezaste con temas de arquitectura. Exacto, empecé precisamente con dibujos muy similares a estos. Esta ley es el Santa Isabel y San Marcos. Y empecé con perspectivas desde arriba, como casi axonometrías urbanas, ¿no? Pero es cierto que, supongo, como le ocurre a casi todo el mundo, yo me acabo aburriendo un poco de las cosas que hago. Entonces, inevitablemente me renuevo, me autorrenuevo. Por eso, y me imagino que llegará un día en el que me cansará hacer estos bodegones, ¿no? Y experimentaré nuevas técnicas, nuevos temas, ¿no? Yo espero que tardes, que tardes en cansarte, espero que tardes en cansarte. Estamos viendo un montón de ilustraciones. ¿Qué formato utilizas a la hora de ilustrar? Yo, la herramienta que utilizo es Procreate, que es un instrumento que está en los iPad, en iPad, en Mac, que es una herramienta de diseño asistido, de dibujo asistido potentísima, que permite una cantidad infinita de pinceles, de colores, de formatos. Pero, claro, hay que adaptarse luego al formato físico, porque si se quiere que ese póster, ese diseño, luego tenga una impresión, pues, claro, estamos muy constreñidos, estoy muy constreñido a los formatos DIN, DIN A4, DIN A3, etcétera, ¿no? Pero quizá el más frecuente, con el que suelo comenzar, es el 50 por 70, que es el formato póster habitual, ¿no? Entonces, siempre empiezo en formato digital, últimamente, como hemos hablado, empecé en papel y boli como antaño, ¿no? Pero, últimamente, estoy más con el diseño digital, ¿no? Que da, además de que se ahorra papel, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad también, pues, intentar, en fin, optimizar también los recursos, ¿no? Claro. ¿Cómo transmites toda tu pasión, tanto por el arte como por Sevilla, a la hora de transmitirlo? Pues, es un poco, en realidad, tampoco, no nace con el objetivo, mis dibujos no nacen con un objetivo como de mostrar nada, es como una cosa, como te he dicho antes, muy íntima. Es como si yo me abriera mi casa, ¿no? O abriera, de repente, mi cabeza, incluso, o mi corazón, ¿no? Aunque quede muy poético, pero es verdad. Es una cosa muy íntima que yo no pretendo tampoco, no sé, enseñar o obligar a nadie a nada, ni simplemente es como si fuera, como si tuviera mi cuaderno de dibujos y yo lo publico, ¿no? Entonces, no sé realmente cómo los expreso, cómo los transmito, pero sí es cierto que algo debe conectar con la gente porque últimamente recibo muchas felicitaciones, ¿no? De que los diseños gustan. Así que, involuntariamente, sí es cierto que creo que algo transmiten, pero que no es un objetivo mío, ¿no? Yo no intento, mi objetivo no es trascender ni nada de eso, sino un poco, bueno, yo divertirme como objetivo principal, porque, claro, esto, para mí, esto supone un relax, un complementario a mi trabajo principal, que es dar clase en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que esto siga siendo una diversión. Cuando lo deje de ser ya, me plantearé si tiene sentido o no, ¿no? Entonces, como te digo, lo que transmito es de forma totalmente casi involuntaria, ¿no? Tu iPad tiene que estar lleno de ilustraciones. ¿Tienes algún proyecto todavía en mente que estés ahí trabajando? Pues, próximamente para la feria, en la semana antes de la feria se va a desvelar, se va a publicar un proyecto en el que he estado trabajando durante casi un mes y medio, ¿no? Es un encargo para una campaña publicitaria que creo que va a gustar bastante, ¿no? Pero luego, como he repetido, no tengo como un objetivo fijo. Voy a salto de mata y un poco a sentimiento lo que va surgiendo. Así que ni yo sé por dónde va a ir la cosa. Yo creo que eso es lo bueno y a la hora de verlo, yo creo que se ve eso de cómo eres. Jaibo, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos tus obras, que yo estaba deseando verlas en persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos hablando de las fiestas de primavera, pero ahora nos vamos a centrar en el tiempo que va a ser en Semana Santa, mañana, Viernes de Dolores, con Antonio Delgado. Buenas tardes y un saludo a todos los televidentes de 101 Televisión. La situación meteorológica para la Semana Santa de Sevilla no pinta excesivamente bien. Viernes de Dolores y Sábado de Pasión van a ser dos días muy calurosos, con bochorno, polvo en suspensión, temperaturas cercanas a los 30 grados. El domingo de Oramos empezará como un día también caluroso, menos calima, cielos más azules, las temperaturas bajarán algo. A última hora del domingo el riesgo de precipitaciones aumenta alrededor del 35%, estoy hablando alrededor de la medianoche. Del lunes en adelante lo único que se puede decir es que hay muchísima inestabilidad. A día de hoy el lunes santo aparece muy lluvioso, martes y miércoles santo menos lluviosos, y a partir del jueves aumenta la probabilidad de lluvia. Es imposible hacer una previsión por horas, ni siquiera pensar si va a haber mejorías transitorias en un momento o en el otro. En conclusión, a partir del lunes santo, muchísima inestabilidad con posibilidad de lluvia. Un saludo. Como dijo María del Monte, este hombre venía para quedarse. Hoy tenemos esta noche, nos acompaña un artista gaditano que aseguró que él no solo iba a sacar unos disquitos de Sevillana, sino que él venía para quedarse. Esta noche tenemos el placer que nos acompaña Salvador García, más conocido como Pitu. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y hablar un poco de este single, ¿no? Exacto, y que hemos sacado un single que creo que lo están acogiendo muy bien, ¿no? Es un tema muy alegre, si tú quisieras, niña, se titula. Y es un tema muy alegre, muy movido para bailarlo, para que lo tengamos ahí muy presente. Ya de cara. Eso es, para todo lo que viene ahora y nada, deseando de que la gente se lo haga suyo. Seguro, seguro. Y también te acompaña quien no, anda que vas a venir solo, tu guitarista de confianza. Hola, André, ¿qué tal? Hola, André. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Bien. Te veo ahí ya preparadito. Aquí estamos, preparado para lo que haga falta. Que nos vaya a dar una sorpresita. Ah, algo ahí, no podemos verla nada. Por supuesto que sí. Poco a poco, poco a poco. Bueno, háblame un poco sobre, si tú quisieras, niña, en qué te inspira, qué te has pasado. Este tema es un tema de Frank Carmona, compuesto y producido por él. Pero es un tema que, bueno, Frank me dice, vente para acá. Y yo no tengo nada en claro, pero tengo una idea. Y ya, pues, fuimos una tarde para su casa y allí le dimos forma a todo esto, ¿no? Que yo creo que tiene ese toque diferente y tiene la producción esa que hace Frank Carmona, que sea diferente, ¿no? Entonces, pues nada, ahí surgió, surgió de manera un poco espontánea, pero con mucha amaldad, como digo yo, sabiendo lo que queremos. Y creo que ha quedado un trabajo espectacular. Espectacular y más de cara ahora a las ferias que se vienen. Esta feria va a abrir. Eso es. Esperemos escucharte, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo. Estaremos en las ferias de Sevilla, por supuesto. Esperemos varios días en varios sitios y nada, deseando de que sea una palabra, que suene solamente esta sevillana por todas las casetas. Por todas las casetas. Que no la sepamos, que no la sepamos de memoria. Entiendo que, por lo que he leído, te gusta cómo sentirte en cada una de tus canciones. ¿Cómo te has sentido al sacarla y ya escucharte una vez que has salido? Pues me he sentido muy bien conmigo mismo. Y me explico, porque si es cierto que hay veces que tú, por lo menos me ha pasado muchas veces que he sacado un tema nuevo y tienes esa cosa, ¿no? De, me gustarán, gustarán, o este, o los otros. En este también. Pero cuando yo ya he terminado el tema y lo he escuchado, he dicho, este es mi año. Este es mi año. Me ha quedado muy bien, o eso creo yo, y me he quedado yo muy bien conmigo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y así es como me siento, me siento bien conmigo mismo. O sea, que hemos empezado el año bien cargadito, o sea, que se viene, se viene un buen año. Sí, me están llegando muy buenos comentarios, me están llegando muy buenas sensaciones, ¿no? Y eso, eso quiere decir que humanamente no lo habremos hecho. Eso es que, ¿qué te viene preparado en este 2024? Pues vienen muchas cosas, ¿no? Además, normalmente yo suelo sacar un single de Sevillana y luego hago algún tema, alguna versión de algo. Pero este año vamos a sacar otro single de Sevillana, un tema rociero, que está compuesto por Frank Carmona y por un servidor. Y lo tenemos ya casi terminado también. Está ahí ya. Para sacarlo cuando se acerque un poquito más el rocío, vamos a esperar a que pase la feria. Y se viene un tema, creo yo, que cuanto menos no va a pasar desapercibido. No va a pasar. Es rociero, un tema rociero, pero viene diciendo algunas cositas. Creo que es interesante. También quiero recordar tu experiencia en el programa Yo Soy del Sur. ¿Cómo recuerdas esa introducción? Una experiencia maravillosa. Siempre que me preguntan algo sobre el programa siempre digo lo mismo. He agradecido de ese paso por Yo Soy del Sur, de lo que aprendí, de lo bueno, de lo malo, de la gente que conocí, de la gente que sigue conmigo en el camino, de la gente que se ha quedado atrás. De todo eso me quedo con una profesionalidad de mucha gente de ese programa, muchos artistas que he conocido y una experiencia única que creo que, hombre, que evidentemente fue un escaparate muy bueno. Y que creo que lo hemos sabido aprovechar y bueno, en ello estamos y creo que porque hay veces que me dicen bueno, ya esto quedó atrás, para mí nunca quedará atrás porque de ahí sale Pitu cantando Sevillanas realmente. Anteriormente sí ha cantado muchas cosas, el carnaval y demás, pero ahí sale Pitu en su carrera musical como artista en solitario, de verdad, con su disco y creo que eso es lo que pasa. Porque tú tienes la trayectoria de que empezaste cantando en el carnaval, incluso ganaste. Sí, sí, yo tuve la suerte de participar con los hermanos Carapapa, con los Duendes Colorados, que fue el primer premio, que justo antes estábamos comiendo y estábamos recordando esa aventura porque eso fue una locura. Y bueno, los Duendes Colorados, los gatos callejeros, los trovadores, los chatarras, los bandoleros, en fin. Una experiencia maravillosa. Pero yo empecé en un coro rociero, Semillas Rocieras, de Puerto Real, cantando Sevillanas Rocieras y cantando Sevillanas, y entonces la Sevillana realmente empecé y creo que me voy a terminar cantando Sevillanas. Y ya vas por ahí, por los tiros. ¿Tú te acuerdas, Borca, a su edad, de tu primera aparición en la televisión? Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Quieres que la recordemos? No, creo que no. ¿Quieres que nos veamos? ¿Quieres que la recordemos? Hombre, claro. ¿Mi primera aparición? ¿Tu primera? A ver, a lo mejor me estoy equivocando. Eso no lo tenéis ustedes. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar, a ver si aparece por ahí la primera aparición. Eso no lo tenéis ustedes. ¿Qué tenemos por ahí? Hombre, a lo mejor van por ahí, tío. Van por ahí. ¡Y está, está! ¡Hostia, la tienen! ¡La tienen, la tienen! En 2005, ¿eh? Que un fantango bien cantado, pone a la gente de pie. Tiene que carita de niño, vengo yo ahí. Niño, niño. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Cuál era de Tom Didi? Pues, he hecho un flamu, nervioso. La primera vez que entraba en un plató de televisión así, tan grande, ¿no? Y no recuerdo, he hecho un flam, con mucho miedo y con mucho... Pero también me acuerdo muy bien, he hecho un ratito muy bueno. ¿Qué le dirías a ese Shaline de 2005? Porque ahora lleva ya una trayectoria, ya largueza, la primera vez. Fíjate, el programa fue en el 16-17, o sea que fue 12 años antes. 12 años antes. 12 años antes. Te ha cambiado, te ha cambiado. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde, por ejemplo, esa aparición en el programa? Sí, hombre, me cambió por completo. Me cambió por completo. Yo pasé de ser una persona que no era conocida ni pública, y pasé a ser una persona pública y conocida, y de ir a tomarte un café y no tomártelo, o tomártelo frío. Pero yo siempre digo mismo que a mí no me importa de tomarme el café frío. Yo creo que la gente es la que te pone en tu sitio y la que te quita también. Y la verdad es que sí, fue un cambio para mí a mejor, por supuesto, pero fue un antes y un después el programa. ¿Te imaginaba a ese Shaline llegar hasta dónde estás? Que va, que va, que va, que va, que va, que va. De verdad que no. Además, yo recuerdo que fui ahí a ese programa y no pasó nada, ¿no? Esté ahí y está tampoco. Y claro, cuando sale el programa, yo lo vimos, y mi mujer me dice, yo apúntate. Dice, me apúntate a la gente que va a haber ahí. Me apúntate, me apúntate. Y al final me apuntó a ella. Y mira, ¿tú por dónde? Me apuntó a ella. Y mira, yo creo que acertó. No, hombre, ya te vemos ahí. Hombre, es que yo lo tenía que recordar, yo lo tenía que recordar. Sí, yo no me lo esperaba. Digo, esto no lo tiene esta gente. Sorpresita, sorpresita. Ah, qué bien, qué bien. Yo no me puedo ir de aquí sin que me toquéis aquí. Hombre, por favor. Si vaya, que estáis los dos, no me puede faltar. Esa sevillana, esa sevillana tan especial que vamos a hartarnos. Te escucha en esta feria. Por supuesto, vamos a hacer un palito de mi nueva sevillana. Y que, bueno, espero que sea de vuestro agrado. Vamos, Andrés. ¡Vámonos! Maraja, canela, lima, menta, hierba buena. Los besos de tu boca son los que me vengan. Si tú quisieras, niña, ya, 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 si tú quisieras. Si tú quisieras. Ser leña en el invierno para mi hoguera, para mi hoguera. Si tú quisieras, niña, si tú quisieras. Si tú quisieras, pintarte una sonrisa y borrar mi pena, y borrar mi pena. Si tú quisieras, niña, si tú quisieras. Lo dejo todo, leeré. Por ti lo dejo todo, mi vida entera. Si me dejas a la niña que te quisieras. ¡Olé, olé, qué bonito, qué bonito! Hombre, un aplauso a los dos. ¡Qué arte más grande! ¡Qué arte! Tú me llamas a la caseta en la que estoy y en la que estoy. Me llamo para allá del tirón todos los días de la feria, ¿eh? Dí que sí, dí que sí. Yo invito a mí, muy mal. Te acabo las palabras. Tú tómamela. Chicos, pues muchísimas gracias, Pitu Andrés, por acompañarnos esta noche. Por regalarnos este momentazo tan bonito. Gracias a vosotros por dedicarle un espacio a La Sevillana, que creo que tenemos que hacer mucho más por La Sevillana, que forma parte de nuestra cultura, de lo nuestro, y que creo que por desgracia no se hace lo que se tiene que hacer. Y bueno, no hacemos, obviamente yo también. Así que muchas gracias. Totalmente, muchísimas gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa de esta noche, pero nada, nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos. Seguimos con el programa de esta noche y como os hemos adelantado, ya mañana empieza Semana Santa, Viernes de Dolores, y nosotros desde 101 Televisión vamos a estar retransmitiendo desde mañana hasta el domingo de Resurrección todas las hermandades, todas las horas, y bueno, para hablar un poco más de ello, tenemos a Curro Bono, para hablarnos un poco de la programación, cuéntanos qué vamos a tener a partir de mañana. Hola, Laura. Pues nada, en menos de 24 horas estaremos en Pino Montano, en La Misión, en Bellavista, en fin, en el propio centro con la Hermandad de la Corona, y veremos los primeros nazarenos de la Semana Santa de Sevilla del año 2024. Bueno, un dispositivo que suma otro año en 101, que puede estar caracterizado por el horror vacui, que es un estilo artístico del barroco, donde no cabían más cosas en un retablo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es que no nos cabe nada más, porque es que vamos a vivir unas retransmisiones donde vamos a ver y vamos a vivir desde la primera cofradía que esté en la calle hasta la última, algo que hasta el momento, por lo menos yo desconozco que se haya hecho. Por tanto, todos los días van a tener una cita en 101, como decíamos, desde que salga la primera hasta que entre la última, y por supuesto también en las vísperas. Más información de servicios. Por ejemplo, vamos a estar, además de en TDT y en web, en YouTube, al igual que el año pasado, para todo el mundo, para todos aquellos usuarios que no vivan en Sevilla, pues van a poder conectarse desde cualquier parte del mundo. Y también algo muy importante a tener en cuenta es que vamos a tener diferentes tramos de retransmisión. Una primera parte, donde voy a estar yo, una segunda donde está María Mena, y una tercera donde va a estar Esteban Romera, debido a que vamos a estar prácticamente en directo 15 horas todos los días. Respecto a los puntos fijos, bueno, pues teníamos que estar en la Plaza de la Campana, porque así lo exige la propia audiencia. Y no solo estaremos en la Plaza de la Campana, también estaremos en los dos extremos de la Plaza del Duque y la Calle Tetuán, que por cierto, ampliamos el dispositivo y vamos a poner otra cámara en la Calle Tetuán para ver cómo llegan los pasos de Triana a la Campana. Vamos a estar en la Plaza de San Francisco, vamos a ver cómo salen los pasos de la Catedral de Sevilla, vamos a estar en el saludo de las hermandades de Triana al Baratillo y en la Cuesta del Bacalao. Todos estos son los puntos fijos. Puntos fijos, ahora ya habrá otros puntos. Efectivamente, y luego tenemos los puntos móviles, que son la mayoría, donde se integran las salidas, que son la mayoría, las entradas, que también lo son, y luego algún que otro punto intermedio. Por ejemplo, un punto intermedio sería la amargura en San Ángela de la Cruz. ¿Por qué? Porque aunque nos gusten tanto las salidas como las entradas, no nos podemos obcecar en esos puntos, no nos podemos fijar solo en las salidas y en las entradas. También hay más puntos a lo largo del recorrido para cubrir. Por ejemplo, como decíamos, la amargura en San Ángela de la Cruz, o Monserrat en el Molviedro, o en García de Vinuesa, o por ejemplo también Santa Genoveva en el Postigo. Es decir, que no solo van a ser puntos fijos, ni entradas ni salidas, sino que durante el tramo central vamos a ofrecer muchos puntos en directo. ¿Más cuestiones? Bueno, vamos a tener un elenco de invitados y colaboradores que, lo digo ya, creo que es uno de los mejores de los últimos años. Porque yo he querido hacer un Ateneo, es decir, un Ateneo donde confluyan personalidades culturales de todos los ámbitos, de todas las ramas. Por ejemplo, de la música, vamos a contar con compositores como Alejandro Blanco, David Hurtado, Juanma Fernández, de la palabra, como por ejemplo el gran periodista y escritor Cristóbal Cervantes, Antonio Puente Mayor, o José Antonio Rodríguez, de la escultura, como los mejores escultores del momento, como Alejandro López, como Navarro Arteaga, como Lourdes Hernández, como José Manuel Bonilla, de la propia actualidad, como mis compañeros de Al Cielo, que aquí se sientan cada semana, Jartible, Juan López Vela, Coutinho y otros tantos. Y del arte, del arte, por supuesto, vamos a tener a Francis Segura, a Jesús Romanov, a Manuel Jesús Roldán, vamos a tener también a José María Escudero, en fin, a un elenco de todo tipo de personalidades del mundo cofrade para que el telespectador se sienta siempre representado por alguien de los que están comentando la Semana Santa. Y como has estado comentando, comentando los diferentes puntos que hemos tenido, también hemos, hace poco más de una semana, ofrecido un QR para... Ay, es verdad. Gracias por recordarme lo que se me había olvidado. Sí, esa es otra de las grandes novedades de cara a la Semana Santa. Y yo siempre pienso ¿para quién hacemos esto? Y esto lo hacemos por y para la gente. No por mis gustos ni los gustos de mis compañeros. Entonces, no tiene sentido elaborar una Semana Santa y un planning de una Semana Santa sin la gente, sin la audiencia. Entonces, hemos creado un formulario a través de un código QR donde todo el mundo, donde toda nuestra audiencia ha podido enviarnos sus solicitudes de cara a los puntos fijos que querían que grabásemos, de los momentos, en fin, de todo lo que querían ver. Entonces, hemos tenido un plazo de una semana para que todo aquel que quiera haya podido enviar esa solicitud. Un total de mil personas, de mil usuarios, de mil cofrades que nos han enviado esas solicitudes, las hemos recibido y en tiempo récord hemos tenido que ajustar la programación a esos parámetros. Pero en total, un 80% de lo que nos ha dicho nuestra audiencia se va a cumplir. Ojo al dato. Ojo al dato. Es decir, la Semana Santa es de la gente y así lo será. Eso es bueno, eso es bueno. Curro, muchísimas gracias por acompañarme esta noche y por ya ofrecernos esos primeros adelantos de cara a mañana. Yo creo que yo, tú y todo el mundo que nos estuvimos está deseando de que llegue ya mañana vernos en directo a ver todo lo que nos hayan preparado. Celebraremos tu primer aniversario. Hombre, todavía me acuerdo cuando te di paso, la primera conexión de la Semana Santa del Viernes de Dolores fue contigo, así que mañana se cumplirá un año de tu etapa del 101. ¿Cómo es? Seguimos sumando años, siempre juntos. Eso bueno, muchísimas gracias. A ti. Nosotros seguimos con el programa de esta noche pero nada, nos vamos ahora a nuestra sección más saludable Soy Salud. Seguimos con nuestra sección Soy Salud y esta vez nos hemos venido al real e ilustre Colegio de Médicos de Sevilla para hablar sobre una escuela que han creado alrededor de la RCP, la reanimación cardiopulmonar y para hablar un poco sobre esta técnica y sobre la escuela. Hoy hablamos esta noche con la vicepresidenta y directora de la escuela Mariló Rincón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar hablando sobre esta técnica un poco en concreto y ya abarcamos sobre los objetivos y características de la escuela. ¿En qué nos centramos al hablar de RCP? Pues nos centramos en lo que es como bien ha dicho la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar son una serie de maniobras que se tienen que producir cuando un paciente, cuando una persona sufre un paro cardíaco. En ese momento falta el riego sanguíneo en el organismo y necesitamos de ese tipo de maniobras para mantener ese flujo de sangre en los órganos vitales, fundamentalmente en el cerebro. Entonces, son maniobras que están muy estandarizadas, están muy sistematizadas para saberla hacer de tal forma que lo que suple es la función del corazón que en ese momento está en paro, está parado y esa bomba no funciona y tenemos que hacerla funcionar a través de esas maniobras. ¿Hay algunas enfermedades en concreto que precisan de esa RCP, de esa técnica? Claro, normalmente estas técnicas, estas maniobras se inician cuando se detecta que un paciente está en paro cardio-circulatorio. Entonces, una vez que se detecta que el paciente está en paro cardio-circulatorio, se inician. ¿Cuándo ocurre ese paro cardio-circulatorio? Normalmente, la causa más frecuente es causa cardíaca. Normalmente, cuando, fundamentalmente, la población más de 50 años, aunque cada vez se ve más precozmente, son, digamos, lesiones en las arterias coronarias y habitualmente se suele dar cuando se produce una angina de pecho o un infarto cardíaco. Eso conlleva a una serie de arritmias en el corazón y el corazón deja de latir y se para. En ese momento, ese paro cardíaco hace que el flujo sanguíneo ceda y el paciente se queda inconsciente y se queda, digamos, pues en una situación prácticamente de muerte inminente. O sea, que cada vez lo encontramos en edades más menores. Exacto, exacto. Habitualmente, ya digo, la causa más frecuente es un tema de isquemia cardíaca. Pero si es verdad que hay otras causas, por ejemplo, un accidente de tráfico te puede dar una parada cardíaca, cualquier tipo de accidente, un politraumatizado de cualquier tipo te lo puede dar. Otras causas también, que aunque son menos frecuentes, pero también se dan, es un atracantamiento, puede darse también un ahogamiento, eso desgraciadamente es muy frecuente o más frecuente en el verano en las piscinas y con niños. Y últimamente también se dan intoxicaciones por drogas. A veces, cuando hay una intoxicación grave por cualquier tipo de drogas que deprime el sistema nervioso, puede provocar incluso una parada cardíaca. ¿Y por ejemplo, una simple lipotimia es fácil de distinguir de una pérdida de conciencia secundaria a una enfermedad potencialmente grave? En principio, lo que es inicialmente el cuadro es muy parecido y es cierto que a veces es complicado de dilucidar si el enfermo simplemente lo que ha sufrido es una lipotimia o realmente ha sufrido un paro cardíaco. ¿Cómo se distingue? Porque fundamentalmente que eso es lo que intentamos hacer en este tipo de cursos es enseñar a la gente a detectar qué diferencia es entre una cosa y la otra. Entonces, inicialmente es difícil de dilucidar cómo se distingue uno de la otra porque no tiene nada que ver una lipotimia que es algo banal, algo leve, algo que se recupera sin ningún tipo de secuela de un paro cardíaco que si es una cosa grave, extremadamente grave, una emergencia, es una emergencia y puede provocar la muerte del paciente si realmente no iniciamos las maniobras de RCP muy precozmente. ¿Cómo la distinguimos? Fundamentalmente la lipotimia, el paciente siempre va a estar respirando. Esa es la diferencia fundamental. Te tienes que acercar a la víctima para escuchar. Eso es, para, como nosotros siempre decimos en los cursos, ver, oír y sentir. Te tienes que acercar para ver si el paciente está respirando oír si el paciente está respirando y sentir incluso la respiración. Tú te acercas y en el oído y en tu propia cara estás notando si el paciente está respirando o no. Si está respirando puede ser una lipotimia o puede ser también un tema neurológico grave, puede ser muchas cosas. Pero lo principal, qué diferencia, digamos, que el paciente está en paro cardíaco o tiene una lipotimia es que el enfermo esté respirando. O sea, cogemos esas tres claves, ver, oír y sentir para ya ver esa diferencia. Y ante un paro cardíaco ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar? Te podría decir que nada. 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 Te podría decir. Pero sí es verdad que hay unos márgenes. Quiere decir que cuando un paciente, cualquier persona sufre un paro cardíaco hay que actuar inmediatamente. Inmediatamente. Porque mientras más inmediato actúes menos secuelas va a tener el paciente después y más fácil va a ser de revertir ese paro circulatorio, ese paro cardíaco. Pero sí es verdad que hay un margen de maniobra porque si no, entonces no tendríamos un margen de acercarnos a nadie. ¿Cuál es ese margen? Pues se dice, o sea, aproximadamente, porque esto, lógicamente, cada paciente es un mundo, pero habitualmente en cinco minutos si la maniobra de RCP de reanimación no se inicia en cinco minutos, ya se puede considerar que puede haber, si el paciente sale del separo cardíaco, puede haber un daño cerebral, que es lo que más se teme cuando se hace una reanimación cardiopulmonar que no esté bien hecha o que no esté precozmente hecha. Entonces, tenemos cinco minutos para intentar que ese cerebro no produzca daño cerebral por falta de riesgo sanguíneo en esos momentos. Y si pasan de ocho minutos, así se considera según las estadísticas, si pasan ocho minutos y no se han iniciado esas maniobras, prácticamente el paro cardíaco no revierte y el paciente fallece. O sea, tenemos un margen máximo de ocho minutos para iniciar las maniobras. Imagínate que son muy poco tiempo, muy poco tiempo si alguien detecta ese paro y llama al 112 y tiene que venir. Lógicamente, los equipos médicos extrahospitalarios ocho minutos es muy poco. Es una crona que por muy bien que actúe la ambulancia no se llega a tiempo. Por eso es tan importante este tipo de maniobras de RCP básica, que es como nosotros le llamamos, la básica. Que la básica realmente es un complemento a la avanzada que es la que se actúa, digamos, la que se inicia cuando ya llega un equipo médico. Y entonces ya tiene otro tipo de maniobras, otro tipo de actividades que ya son con medicación, con intubación del paciente, una serie de cosas que ya son maniobras médicas y ya necesita, digamos, ese equipo médico. Pero estas maniobras básicas son vitales para que dé ese margen de tiempo para que el equipo médico llegue y esté ya, digamos, el paciente con esa reanimación inicial. Con un poco de transición ahí. Exacto. En cuanto a esos daños cerebrales, ¿hay algunos que son más frecuentes que otros? ¿Cuáles son los tipos de secuelas que suele dejar en su mayoría? Secuelas pueden ser, como bien dice, muy amplias. El abanico es muy amplio. Pero lo más grave, digamos, y lo que siempre tememos los médicos cuando actuamos, porque yo que soy intensivista y lo veo en la UCI de trauma, cuando nos llega, y en la UCI en general, cuando llega una parada cardíaca, el paciente suele venir pues intubado, viene sedado, y entonces normalmente se espera un margen de tiempo para que elimine la sedación, para que veamos realmente cómo ese cerebro que ha sufrido ese tiempo, digamos, de isquemia, ese tiempo de falta de oxígeno, se va recuperando. Entonces, lo que hacemos es una valoración neurológica cuando el femo va eliminando todos esos fármacos y vemos cómo despierta. La secuela más grave que vemos cuando hay una parada cardíaca que la reanimación ha sido prolongada y sobre todo que ha sido tardía es que el paciente no despierta. Entonces, queda en una situación de coma, de coma vegetativo y el enfermo se queda en un estado vegetativo que puede ser persistente y eso es una secuela gravísima, gravísima. Eso es lo peor. Después, si la reanimación ha sido precoz y la reanimación ha sido adecuada y en tiempos adecuados el paciente puede despertar perfectamente sin ningún tipo de secuela y ese es el objetivo fundamental que nosotros nos planteamos ahora, intentar que esa secuela sea lo mínimo posible. Después, desde, digamos, la recuperación aníntegro, digamos, perfecta, sin secuela ninguna, a el otro margen o el otro extremo que es el estado vegetativo, ahí hay un abanico amplio de posibles secuelas neurológicas. Puede ser pequeña pérdida de memoria, puede ser que tenga alguna dificultad en hablar o alguna dificultad en reconocer incluso secuencias de su vida que no recuerde, pero son pequeñas secuelas, son pequeñas. Eso se puede incluso asumir porque con tiempo y rehabilitación hasta se recuperan al 100% con paciencia y tiempo. Lo importante es eso, lo importante es acudir a tiempo a la reanimación. Claro, eso te voy a preguntar, ¿cómo defectivas esta técnica y conocer más sobre la RCP? Claro, eso es otra. Por eso es importante y por eso nosotros nos planteamos este tipo de proyectos aquí en el Colegio de Médicos que es la escuela de RCP porque es importante cuando una persona sufre un paro cardíaco atenderla precozmente, eso es lo primero. Pero claro, atenderla precozmente pero atenderla bien porque si las maniobras no se hacen adecuadamente y no se hacen bien tampoco sirve para nada. Por mucho que tú te empeñes y quieras hacer y quieras ayudar para hacerlo y que esas maniobras sean eficaces hay que saberlas hacer. Entonces, hay que hacer lo que es las compresiones torácicas por ejemplo hay que hacerlas con una determinada compresión y profundidad. Tiene que profundizar cuando tú haces el masaje cardíaco tienes que profundizar cinco o seis centímetros el tora. si no profundiza en ese margen digamos de profundidad no sirve no sirve porque no estás bombeando el corazón como es necesario para que la sangre llegue al cerebro en ese tiempo de masaje. Entonces, todo eso es importante enseñárselo al alumno porque no es solo decir voy a hacer masaje sino hay que hacer masaje con una serie de criterios adecuados para que funcione. Y va esta escuela ya abordando un poco más sobre técnicamente esta escuela va abordado va dirigido a algún público en específico o puede venir de todas las edades cualquier persona en principio nuestra intención es lógicamente empezar por lo que son lo que se llaman los primeros intervinientes ¿cuáles son los primeros intervinientes? pues suelen ser personal que se adiestra digamos en este tipo de técnicas y que están habitualmente en sitios estratégicos públicos por ejemplo policía local policía nacional bomberos esos son digamos los primeros intervinientes y los que obligatoriamente además yo sé a ciencia cierta que ellos tienen una formación adecuada y ellos están preparados para eso pero nosotros queremos ir más allá queremos ir a enseñar a todo el público en general esto está dirigido a cualquier persona de la población general no hace falta ningún colectivo específico para enseñar y para querer aprender este tipo de técnicas puede ser cualquiera puede ser tú misma tú misma si quieres te apuntas a la escuela y te enseñamos a hacer la RCP ¿por qué es importante eso? porque mientras más gente sepa hacer la RCP estas maniobras más posibilidades va a tener cualquier persona que se caiga redondo al suelo con una parada de poderlo atender porque cualquier persona que pase en ese momento por la calle va a poder atender a ese paciente atender a ese ciudadano y va a tener una inmediatez en cuanto a la inicio de esas maniobras que para nosotros es vital hasta que llegue ya digo los equipos extrahospitalarios que suelen tardar por mucho que corran más de ocho minutos suelen tardar que es el margen que tenemos para que esa parada revierta a tiempo y sin secuelas y para ello venimos aquí al colegio nos apuntamos a esa escuela claro exacto nosotros queremos hacer dentro de digo por si alguien que nos esté escuchando está pensando en que sí a mí me interesa hacer esto y quiero tener esos conocimientos no sólo para ayudar a el prójimo sino para ayudar a mi propia familia que Dios quiera que nunca pase nada pero bueno nunca estamos libres de que podamos sufrir esto porque se estima que hay 25.000 paradas al año a nivel de España 25.000 paradas o sea es una barbaridad es una es una cifra muy alta que si hacemos más o menos la estimación por provincia y más o menos al mes podemos tener en Sevilla unas 40 50 paradas al mes Marilopo muchísimas gracias por hablarnos sobre esta técnica sobre esta escuela y por ofrecer también estas técnicas que son tan necesarias en el día a día porque es lo que usted misma dice que no sabemos cuándo va a pasar y cuándo va a ser necesario muchísimas gracias pues gracias a vosotros por atendernos eso nosotros ya cogemos esos apuntes esas técnicas y ya sabemos una técnica que es muy necesaria en nuestro día a día porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar bueno en este sitio tan espectacular como en estas espectaculares vistas estamos con Clara Montes que arranca con un homenaje a Antonio Gala Gala más de 25 años bueno cuéntanos un poco sobre este Dios que estamos viendo ahora mismo aquí en la mesa cuéntanos un poco bueno hace 25 años en el 2003 que saqué aquel primer disco de los poemas de amor de Antonio Gala en 1998 y andaba con la idea de qué homenaje hacerle porque 25 años las bodas de plata merecía la pena luego saqué otro segundo que él me lo pidió en el 2013 y bueno a la Fundación Antonio Gala me llamó para hacer en su cumpleaños un concierto con todos los poemas y acababa de trabajar en un concierto benéfico para Ucrania con Chamo y Kiriko que son los dos que me acompañan en este disco maravilloso y me había parecido muy bonita la puesta en escena la musicalidad diferente jazz que era otro rollo y me pareció que el coger esos temas y ponerlos en pie otra vez después de 25 años con esa manera tan bonita tan elegante era una manera de volverlos a reactivar hicimos aquel concierto tuvo mucho éxito empezaron a llamarnos de sitios y entonces decidí que ese era el homenaje a esa gira y justo cuando estamos arrancando muere Antonio al morir Antonio toma todo mucho más sentido el hacer este homenaje decidimos grabarlo y la Fundación me habló de un libro que iba a salir inédito el Poemas de lo irremediable que acaba de salir en donde nos dieron dos canciones dos poemas para musicarlos por eso se llama 25 años de gala 25 años y más más ahí tiene dos más que vuestros caminos se vuelven a unir porque ya he tenido proyectos juntos proyectos dedicados también a Antonio Gala y vuelves a rendirle este homenaje 25 años después claro el sentido era primero porque eran 25 años aquel disco que tuvo tantísimo éxito con el que ganamos premios de la música mejor disco mejor autor mejor mejor artista o sea fue como una cosa brutal y había que homenajearlo y dar las gracias y encima justo fallece Antonio pues creo que era el momento de hacer un recordatorio de todo esto y darle el valor que se merece además un autor tan increíble además un disco que tiene talentosos músicos de colaboraciones cuéntanos con quién has colaborado para poder sacar adelante este proyecto bueno básicamente es Chamó Díaz que es el pianista es un pianista increíble profesor del conservatorio de música un gran amigo que ha estado dirigiendo un poco todos los arreglos y Quirico que está con el contrabajo entre los tres hemos ido poniendo de una manera diferente las canciones y dándoles ese toque elegante de jazz y una musicalidad muy cercana está grabado en directo en vivo y la selección de las canciones es verdad que los dos discos que grabé cada canción está compuesta por un autor increíble pero esta vez decidimos o sea yo decidí no elegirlas que las eligieran ellos según habíamos visto en directo porque en directo cantamos muchas más y en el disco vienen diez más las dos inéditas según sentíamos que habían cogido el empaque mejor y estaba más unido entonces hicimos esa selección por eso porque la canción misma se tomó su lugar ¿qué claras podemos ver aquí que Antonio Gala podemos ver a la hora de escuchar este disco este álbum? Bueno yo creo que después de once discos veinticinco años de carrera discográfica más otros tantos buscando en cafés cantantes y todo esto creo que encuentran una clara mucho más madura mucho más hecha musicalmente y como persona claro y que ofrece pues todos esos años de amor y de experiencia los poemas de amor de Antonio Gala son inigualables los textos son espectaculares y encontramos dos inéditos de un joven Antonio Gala porque ese libro es de toda la parte de poemas de Antonio de joven de muy joven pero ya se ve el grandísimo autor que va a llegar a ser ¿no? Exactamente Clara ¿qué proyectos tienes en mente en este 2024? ¿cómo podemos verte? Bueno lo vamos a presentar así tal cual suena el disco lo vamos a presentar en todas las ciudades primero andaluzas luego ya tenemos Madrid y otros lugares y este mes de abril vamos a estar en Almuñécar en Jerez y en Sevilla en Sevilla el último fin de semana mira qué maravilla aquí al lado en Cajasol el último fin de semana en breve en las redes pondremos cómo se pueden adquirir las entradas y todo eso y ya te digo luego vamos a Morón de la Frontera vamos a Madrid vamos a Majada Onda tenemos previsto una gran gira y en verano entramos ya a grabar otro disco de un poeta también pero no voy a decir todavía eso todavía es sorpresa todavía se queda para la próxima o sea que ya podemos ahí bichabote para ver qué nos tiene para sorprendernos este 2024 claro muchísimas gracias gracias a vosotros por rendirle este homenaje a Antonio Gala seguramente precioso en estos 25 años que se cumplimos has disfrutado muchísimo de este álbum y de todos los proyectos que se vienen en este 2024 muchísimas gracias gracias a vosotros por siempre por abrirnos las puertas para dejar difundir gracias muchísimas gracias nosotras seguimos por aquí en el programa de esta noche en Suez Sevilla porque tenemos una invitada muy especial Bea de Operación Triunfo ¿qué tal? buenas noches bien ¿y vosotras? estupendamente hombre Paula yo creo que estoy encantatísimo que vamos vamos que se vienen cositas se vienen cositas se vienen cositas bueno preséntanos tu single sigo aquí bueno ¿qué nos traes? pues mira creo que os traigo una canción muy yo muy de como yo venía hecha con mi piano con mi voz así muy a pelo y pues es una canción en la que agradezco a la Bea de 8 añitos todo el esfuerzo que ha hecho sobre todo en la música que es un mundo muy sacrificado el seguir poquito a poco aunque haya bajones y esta oportunidad no me hubiese venido si esa Bea no hubiese apostado por la música o sea que es un abrazo esa Bea claro ¿y por qué apuestas por esta canción? ¿qué mensaje transmites? ¿de qué va? pues es un mensaje de superación de evolución de trabajo de esfuerzo y ver que si la gente lucha y se esfuerza y trabaja puede conseguir muchas cosas porque a mí me ha pasado que va a venir que va a venir además que un mensaje tan fuerte como es el amor propio que eso en Operación Triunfo la habrás tenido que cosechar muchísimo eso es yo he aprendido a quererme mucho ahí dentro he crecido personalmente un montón y eso es lo que me llevo y bueno al final sacar el primer single que es como el final de OT que lo vea la gente es como superación y un abracito a la vela te tenéis que sentir orgullosa ya hemos sacado nuestro primer single pero también te quiero preguntar ¿cómo te ha cambiado la vida una vez que sales de la academia? muchísimo muchísimo de verdad yo soy super feliz porque ansiaba esto no sabía de qué manera conseguirlo y de repente me ha venido de sopetón pero acompañada de gente super guay que son mis compañeros y mis profes que les amo y pues nada poder empezar así a lo grande es un lujo de verdad y mira que cosita que encima te habéis ido a vivir con ellos con tus compañeros y que estáis todo el día juntos que nos despegáis es una experiencia super guay es como tener la academia sin estar en la academia y en tu casa o sea que ya es super guay tú viniste aquí a la firma Sevilla precisamente ¿cómo fue ese recibimiento con nuestra tierra? fue la primera semana que a mí me echaron y ver ese recibimiento de gente que me quiere tanto porque al final es la tierra de Álvaro Mayo y a mí aquí se me quiere un montón o sea que estoy super agradecida y de todo lo que cuando salís de la academia porque es verdad que muchos pues hay una cosa que les marca por ejemplo aquí fue que lo que le impactó fue lo del Times Square ¿a ti qué fue cuando tú saliste lo que más te impactó de todo lo que te enteraste? pues mira el impacto de se acabó cuando yo salí yo sabía que había sido una canción fuerte solo por lo que se vio en plató que creo que eran 900 personas y cuando vi el repaso de Gala había un plano de una chica llorando en el público y pensar que yo puedo causar eso en la gente eso es muy fuerte es verdad que esa canción significó mucho creo que para todo porque como que te vimos resurgir porque es verdad que a ti te habían dado muchos palos en las nominaciones y claro ver esa actuación que es que fue maravillosa fue lo más grande ahí resurgí yo creo que llevaba unas semanas de que me nominaban todo el rato fue como me perdí un poco no estaba en mi mejor momento de la cabecita pero bueno al final conseguí remontar a partir de esa nominación que me salvé y yo dije la gente quiere que me quede entonces resurgí ahí con River Dick con Se Acabó con Ben Davis o sea que pero fíjate que tú llegaste a que estuviste a las puertas de la final tú te veías yo pensaba yo bueno me quedo en la gala 0 bueno me quedo en la gala 1 bueno me quedo en la gala 2 vamos descartando sí 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 pero joder para mí ya te digo para esta niña Bea de 8 años estaría muy orgullosa de mí que ya siempre le hemos hablado de que ha sido una una edición en la que todos tenéis un nivelazo todos todos yo no sé si es que la he vivido desde dentro y he estado escuchando a toda esta gente cantar en directo pero yo pienso que a nivel calidad de persona y a nivel profesional creo que hemos sido un grupo chulísimo de verdad y además también yo destacaría la diversidad que habéis demostrado sobre todo en la diversidad sexual y la libertad con la que habéis hablado siempre de cómo sois vosotros eso a mí me ha me ha sorprendido mucho porque al final habéis sido referentes para mucha gente de fuera porque al final yo creo que cada uno de nosotros tenía una batalla como un check que poner a la lista y se nos ha visto pasarlo mal pasarlo bien enfadarnos con esa batalla pero luego nos hemos subido todas las semanas a ese escenario y lo hemos hecho así que eso es valentía pura y trabajo y esfuerzo a mí me hace mucha gracia un momento que solamente tú todos sabrás de memoria hombre yo estoy harta de escucharlo ¿qué te pasó con una camiseta de tu padre? ay bueno la camiseta de mi padre a ver yo en el casting final bueno casting final no en la fase 2 bueno fase 1 y fase 2 llevé camisetas de mi padre para que me diesen buena suerte y claro me preguntan por la camiseta porque era pues una camiseta de cuñado que a mí me encantan me encantan y me preguntan por la camiseta y digo tal es de mi padre tal me la ha puesto para que me dé suerte y empecé a llorar porque a mí me acababan de pasar al casting final yo estaba llorando y encima hablando de mi padre y tal y se pensaron que mi padre estaba muerto por alguna razón porque yo empecé a llorar pero porque yo soy de lágrimas muy fácil es igual te entendemos yo creo que además estás en un momento así que pretende pues normal que llore hombre la chiquilla con la camiseta de su padre y tú no estabas en plan no lo sabías ni nada ¿qué va? de que la gente y cuando te diste cuenta de que la gente estaba a ver de que lo sabía es que yo de la del casting final hasta que te dicen que sí hasta la Galacero pasa un mes entonces yo a mí soy una persona que me da vergüenza en plan decir cosas incómodas ¿no? y claro yo como le voy a decir a Pablo Wessling oye tú sabes que mi padre está vivo es que es muy raro ah vale lo tengo que apuntar sí claro yo le mando una ficha con el teléfono de mi padre a ver si se daba cuenta y bueno al final a dos días de la Galacero de confianza ya le dije tú sabes que mi padre está vivo ¿cómo ha pasado su teléfono? pues está vivo y a mí también me hace gracia que es que a ti siempre te han puesto como el nombre de la madre la capitana de los chipeos eso como ha sido para ti pero porque yo al final soy una persona que aunque no esté presente te enteraste todo yo me entero de todo pero no lo busco yo me entero esto es como el buen marujeo que todo te viene yo creo que es porque la gente tiene mucha confianza en mí porque nunca digo nada siempre estoy así yo solo me río pero la gente agradezco que tenga tanta confianza conmigo que me cuente sus cosas entonces yo sabía todo yo sabía todo ella no se metía en nada pero iba ahí lo sé todo la capitana de las kiwi polvoronas todo 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 y a mí me gustaría ya también destacar una semana que creo que también fue muy importante la de Ann Holly que además tú saliste nómada favorita y es verdad que te vimos que fue también un proceso para ti de asumir que tenías una canción un reto muy importante que era una canción muy sexual muy potente y claro que te pongan ese reto como fue para ti pues mira a mí cuando me dieron la canción me dieron ganas de llorar pero por esa cosa que yo tenía reprimida y que luego la tengo y puedo hacerla pero llevaba tantos años pensando que no podía hacerla que al final tenía que romper esa barrera y bueno los primeros dos días de esa semana fueron horribles bueno encima no era ni cantar era rapear que bueno tampoco tengo mucho problema con el inglés pero claro yo canto no rapeo y bueno padre mía nominación y no sé cómo me desperté el jueves el día del pase de micros y dije ¿por qué no vas a poder hacerlo? tuve clase con Abril y nos pusimos manos a la obra también si no hubiese tenido a Álvaro Mayo y a Juanjo al lado no hubiese sido lo mismo un gran apoyo y un apoyo también además cuando tú te viste de nómada favorito ¿qué pensaste? pues fue como una recompensa la verdad yo creo que la gente supo valorar el esfuerzo que yo le puse a esa canción y el bloqueo mental que yo conseguí superar así que me agradecía que la gente agradezca el esfuerzo además que dentro de poco ya es la gira o sea cuéntame qué proyecto tienes en mente y cómo lleváis este año pues mira todavía no sabemos las canciones no lo sé es que no lo sé pero tú la apunta yo la apunto me tienes que proponer claro es que en la academia me dijo Manu dime tú las que quieres cantar de solista y yo le dije se acabó y River Deep y me dijo bueno pues va a ser una de las dos depende si la gente canta balada vas a cantar la de River Deep y si la gente canta más animada pues cantas se acabó o sea que depende más de lo que cantemos todos para que quede guay el conjunto pero hay ganas no hay ganas hay muchísimas ganas de volver a estar todos juntos pisando un escenario cantar el himno ver a toda la gente que te ha apoyado todos estos meses que guay pues ya vamos a estar nosotros de maquillaje ya estamos ahí con las ganas pendientes a todos eso va a ser una fiesta totalmente vea pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por contarnos todas estas experiencias todos estos detalles y por seguir con las ganas de la gira muchísimas gracias a vosotras ahora como siempre muchísimas gracias muchas gracias y sobre todo a vea gracias por ese mensaje tan potente y tan importante como es el amor propio de verdad muchas gracias muchísimas gracias nosotros seguimos con el programa de esta noche pero nos vamos ahora a nuestra sección más saludable Soy Salud Hablamos esta noche ahora de salud óptica pero en concreto hoy venimos a hablar del trabajo del óptico y bueno como siempre de las mejores manos Javier Vega de seis visión que tal buenas noches muy buenas noches Laura que tal bueno hoy venimos a hablar del trabajo del óptico que supongo que tendrá como muchos diferentes tipos ¿no? si el trabajo del óptico al margen de que tenemos nuestra parte de como tú sabes de lo que es la graduación la propia graduación de la vista y demás pues no solamente engloba lo que es la parte de conocer cuál es el efecto refractivo dar una cantidad dar una cantidad de dioptrías como tú sabes que se nombra sino que además también tenemos otras funciones ¿no? una de ellas por ejemplo es la tema de para mí digamos que el trabajo del óptico tiene como varias patas ¿no? lo que es la graduación como tal la toma de la graduación con lo que conlleva que no solamente es la toma de la graduación sino que también conlleva otro tipo de pruebas específicas para saber cómo está la visión binocular para saber un poco cómo está el ojo de una forma general o sea decir pero bueno digamos que ese apartado después está la contactología hay muchos usuarios de lentes de contacto el que es míope sobre todo pues sabe perfectamente lo que es porque el míope al final a partir de una diotría y media o dos y si es a partir de un adolescente o un joven pues lo que utiliza son lentes de contacto y parece que de la gafa ya se olvida ya la gafa no existe ¿sabes? lo cual es un error porque como mínimo tiene que descansar un poquito por muy conseguido que estén los materiales es decir pero no deja de ser algo artificial una prótesis como digo siempre la que colocamos en el ojo y que es lo más sano para el ojo es no tenerla pero bueno a partir de aquí lo que es la contactología cubre todos los defectos visuales desde la miopía la hipermetropía el astigmatismo y la presficia también o sea es decir que hoy en día también hay mucho prescita que necesita de esa corrección óptica en lentes de contacto porque tampoco quiere ir con gafas es decir los cuarentones como yo pues entonces queremos coger y queremos no dar la sensación de tener las gafas sobre todo una gafita pequeñita aún si la gafa es progresiva y te sirve para estar viendo de lejos en la internet y de cerca pues te puede confundir mira este chico es miope pero como la gafa te la tengas que colocar en un momento determinado ya conozco te da un aspecto malísimo pero después a mí sí que me gustaría hablar de la hora de lo que es la contactología clínica clínica porque hay problemas visuales ya son patológicos ya no es un defecto visual que requiere de la intervención de lentes de contacto más especializadas antes siempre se hacía la diferencia entre las lentillas blandas y las duras hoy en día parece que no se ponen lentillas duras es decir no se ponen las lentillas duras duras en el sentido de que estaban hechas de un polímero que era menos transpirable es sino que se le llama semirrígida pero dentro de esas lentillas que son semirrígidas es decir pues las hay que tienen un apoyo en la córnea que es la parte de lo oscuro del ojo lo que es la pupila lo negro y lo de color hay lentillas que se le llaman esclerales que son unas lentillas más grandes que tienen un apoyo en lo blanco del ojo en lo que es la esclera y lentes que son especiales para por ejemplo casos como el keratocono el keratocono es una enfermedad que empieza ya eso sí es una patología aparece en jóvenes tiene un porcentaje mayor en los hombres que en las mujeres curiosamente y aparece a partir de la adolescencia 13, 14 años 15 años y después tiene una evolución tiene una evolución hasta que ya llega al punto de la madurez en torno a unos 30 años o 25 años donde se queda ya estabilizado ¿vale? pero consiste en que la córnea se deforma y va saliendo como hacia afuera ¿sabes? es decir entonces se pronuncia mucho ese cono de la córnea hasta que genera una miopía muy alta genera unos áctimos un astigmatismo muy alto y tanto cuando ese ojo no se opera porque eso es una un tipo de operación que requeriría hay dos tipos de operaciones que son unos anillos intrastromales un crosslinking que se le llama es decir para coger y para intentar que no avance esa enfermedad porque puede llegar a avanzar tanto donde ese ojo pues pierda hasta la visión ¿vale? pero además requiere también del uso de lentes de contacto es decir el uso de lentes de contacto que lo que hace es que ese cono al ser la lentilla rígida hace una presión en el ápiz del cono de la córnea y lo va aplanando es decir para que eso no siga avanzando y no tenga una progresión mayor ¿vale? ese usuario ve poco porque ve muy poquito es decir cuando se le pone la lentilla te puedo asegurar que ve el 100% hablamos también de la terapia visual yo creo que es un sí, mira la terapia visual lleva mucho tiempo funcionando ¿vale? sí que es cierto que es algo que es un proyecto nuevo para Zai Vision Center y bueno yo de lo cual me siento muy orgulloso son tres personas las que van a empezar a colaborar con nosotros para llevar a cabo el tema de la terapia ¿y en qué consiste? bueno pues mira volvemos siempre a lo mismo hablamos mucho de los defectos visuales es verdad que es así pero hay ciertos problemas que se producen cuando se trata del desarrollo de la visión ¿vale? desde que nosotros nacemos los sentidos cuando nacemos los sentidos se van desarrollando en el feto materno el tacto el gusto en el feto materno ya se van desarrollando los sentidos pero solamente el de la visión es cuando se termina de completar a los seis años de edad entonces hay un periodo desde que nacemos hasta esos seis años de edad donde se tiene que haber un desarrollo que depende de cosas que son imperceptibles por ejemplo si cuando somos niños hemos hecho más gateo o hemos hecho menos gateo es decir que aprovecho para decir que el gateo es muy importante en el desarrollo también de la visión lo es para el resto del organismo pero intentemos es decir que se gatee porque es lo que es donde tú estás valorando tú haciendo una evaluación proprioceptiva de tu entorno y es como se van desarrollando también las funciones visuales y cuando las funciones visuales no se desarrollan bien del todo te encuentran personas con dificultades que pueden ser dificultades en los estudios es decir dificultades en la lectura de determinado tipo de problemas visuales que no están asociando a un defecto refractivo y que corresponden a cómo se desarrolló la visión en ese momento de hecho nos encontramos muchos problemas de visión binocular donde se produce bueno la visión no se desarrolla bien a lo mejor cada ojo va mirando de una forma independiente pero no llegan a alcanzar la visión binocular que es la visión de estar viendo con los dos ojos sino que la persona o ve con un ojo o ve con el otro y puede permanecer así mucho tiempo hasta que ven alcevisión center no son conscientes es decir es su forma de ver y no tienen otra forma pero es verdad que se puede tratar sobre todo para solucionar problemas que tengan en su día a día en su vida es decir que esté relacionado con el esfuerzo visual es importante también quiero recargar la importancia que tiene el papel del óptico en la vida del paciente que tendrá supongo diferentes patologías yo como sabes que soy enamorado de mi profesión pues entonces yo esa es la parte que creo que es más bonita porque desde que una persona viene a y te conoce como me ha pasado a mí después de 25 años de profesión y tú le haces la gafa o cuando son niños o cuando ya son más adultos y lo vas viendo crecer como va pasando el tiempo y tienen diferentes tipos de necesidades imagínate ese chico que tú le pones una gafa cuando es un niño con 6 o 7 años y con 25 años ya te dice bueno Javier y yo cuando me puedo operar y cómo me puedo operar y qué tipo de operación es la que yo necesito y tú le tienes que dar un poco ese soporte esa tranquilidad también es importante desde el punto de vista del óptico dirigirlo a las personas que son más apropiadas para o el problema patológico que tengan o simplemente porque quieren hacer una cirugía refractiva y acompañarlos en ese momento ese nivel de confianza que ellos tengan porque al final el médico te da una comunicación un poco más parca pero bueno tú allí siempre le puedes mostrar un poquito más de atención ese vínculo que existe es más personal y a partir de ahí ese nivel de confianza también le genera mucha tranquilidad para saber que el camino que estás siguiendo es el adecuado totalmente es importante yo creo que se va a pedir siempre tener esos consejos porque al fin y al cabo es un tema muy amplio muy complejo y que siempre es importante tener estos consejos y sobre todo de vuestra mano y esa cercanía que vosotros siempre queráis eso es esa parte del acompañamiento es una parte que a mí me gusta mucho porque ojalá y no existan problemas patológicos y que no exista nada en la vida de cualquier paciente que nosotros atendemos pero desgraciadamente se da entonces pues en ese momento es cuando el papel del óptico tiene más valorado totalmente Javier pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por dejar nuestros consejos y siempre la importancia del papel del óptico en nuestra vida muchísimas gracias gracias a ustedes nosotros seguimos ahora con nuestra sección de Soy Sabor porque he estado por ahí por Sevilla tratando un poco de las mejores pastelerías de aquí de Sevilla ya con este escenario y con este fondo seguramente ya sabréis dónde estamos porque estamos en una de las pastelerías más famosas de Sevilla que seguro que cuando habéis venido aquí por el centro habéis venido a tomaros una torrijita o alguno de sus pasteles más famosos hoy hemos venido a la pastelería La Canasta para conocer un poco de los pasteles que nos tiene y nos encontramos ahí con Mariví bueno Mariví una de las pastelerías más famosas de aquí de Sevilla sí en Sevilla independientemente de que La Canasta es una pastelería con mucho renombre es una cadena de Málaga la cual ha tenido confianza en montar aquí en Sevilla en esta esquina tan maravillosa que no hay una esquina como esta en toda Sevilla no hay una esquina como esta es la cafetería más grande que hay en Sevilla tenemos un género que a calidad precio pues acompaña muchísimo como veis y ahora mismo pues lo que más tenemos digamos en demanda son las torrijas ya vemos ahí la vitrina llena ya se va acercando la semana santa y ahí se está repartiendo torrijas ¿torrijas clásicas? sí, sí bueno un poco más especiales porque ya le digo que la cadena es de Málaga pero tiene muy buena demanda aquí en Sevilla también son unas torrijas dobles que vienen un poquito rellenas con crea pastelera las hay en azúcar en leche en vino con miel o sea que tenéis una gran variedad de torrijas muchísimas muchísimas de chocolate sin azúcar hay de todo un poco de todos los gustos además que estamos viendo de que la pastelera siempre la tenéis llena siempre estaba rota de ejemplo siempre esta pastelería yo creo que es de las que más éxito tienen en toda Sevilla calidad precio sobre todo además que ya estamos viendo aparte de tener una pastelería muy buena lo que es pasteles y hojaldres y demás tenemos un pan muy bueno muy bueno hoy que el pan es un poquito de aquella manera nos apetece comer pan de buena calidad para unas buenas digestiones que es muy importante además que se van acercando estas fiestas y ya estamos viendo por aquí estas galletas más graciosas también eso es nazareno de Sevilla sí, sí, sí esta cadena lo bueno que tiene es eso que tiene mucha variedad de muchas cosas y siempre fomenta lo que son las temporadas tanto Semana Santa Feria, Navidad todo va fomentando según la época los dulces del momento o siempre poner un toque de bueno de alegría con las galletitas para los niños de nazareno o en carnaval de carnavales es una cadena que fomenta mucho todo este tipo de cosas las piruletas de todo de todo además vamos acercándonos por aquí un ratito además que no solo tenéis también tenéis tarta de todo tipo para aquellos gustos también tenéis helado porque Sevilla es calurosa calurosa para un rato y tenéis también heladito tenéis tarta tenéis de todo para todos los gustos de todo tipo se pueden hacer todos los encargos que se quieran de tarta en fin de todos los gustos para todos los gustos y me estabas hablando también del pan ¿no? el pan el pan es muy rico y luego helado pues también tenemos para todos los gustos vamos por aquí porque también tenéis aparte de ese de ese helado dulzón también tenéis ese helado también un poco salado también para aquellos que no les guste tanto es dulce esto aparte de pastelería como veis es restaurante también te lo abarcáis todo vale entonces no es una pastelería cafetería convencional esto es restaurante también con lo cual además tenemos tenemos una carta grandísima de vamos de tapa rebanada de pan de masa madre que se demanda muchísimo por la calidad que tiene el pan el jamón tenemos jamón de bellota es que es un sitio yo creo que imprescindible hay una charcutería también con bastante éxito en fin que tienes de todo zumos naturales batidos helados hay de todo la verdad yo creo que es un sitio imprescindible de que toda la persona que haya venido lo que quiera lo que quiera hay una carta muy extensa y muy grande que no solo abarcamos el tema pastelería cafetería abarcáis todo porque es lo que estamos diciendo un sitio imprescindible aquí en Sevilla que todo el mundo como tú bien has dicho en una esquina que no todas las pastelerías tienen y el espacio que también vienen grupos grandes se realizan muchísimos eventos muchísimos encargos que tenemos y claro la planta de arriba pues la utilizamos también incluso para bautizos comuniones en fin para grupos grandes que hay muchísimos grupos porque lo demanda el tema de en fin de la gente que viene a visitar Sevilla en esas festividades de Semana Santa y Feria que se vienen ahora dentro de muy poquito ¿cómo se llena la canasta en estos días tan especiales que se vienen? bueno se llena bastante se llena bastante y además se tiene una organización muy buena porque nos tenemos que dar cuenta y tener en cuenta que delante tenemos todo lo que es las sillas para lo que es el paso de los en fin de los pasos de Semana Santa hacia la Catedral entonces pues claro tenemos solamente abierto la entrada de García Vinuesa pero aún así con una entrada nada más hay una persona que se encarga de asentar a la gente tanto la planta de arriba como la de abajo y está todo muy organizado muchos bocadillos a demanda ya realizado y hecho todo todo muy muy organizado me has estado hablando totalmente me has hablado también me has hablado también me vamos por aquí porque yo también quiero conocer el secreto el madrugada también abrimos eso es importante que no todos los sitios abren me has estado hablando antes de la importancia que tiene vamos por aquí el pan si eso es porque tenéis ahora mismo hombre claro claro vamos a poder ver dónde se hace el pan es muy importante porque la clientela de diario quieren un pan bueno y ese hay que cuidarla también entonces cuéntanos un poco qué secreto tiene el pan dónde hacéis el pan bueno el pan nuestro no es precocido es un pan con calidad y tenemos también de masa madre como le he dicho y muchísimos tipos de pan de pan de espelta panes de centeno de cereales y nada los hornos están por aquí como veis funcionando hacemos hacemos la bollería calentita durante todo el día que no es solamente por la mañana por la tarde también se hornea todo tipo de bollería hojaldres empanadillas que también se demandan mucho las empanadillas que es lo que estás viendo ahora mismo ahora mismo hornearse se nota cuando es la calidad y la gente lo nota cuando lo dejan la canasta sí claro a calidad precio la canasta lo tiene todo con eso nos quedamos con el día de hoy de que calidad precio y más con sus pasteles con su pan con su masa ahí ya quedas para volver a repetir y volver a venir todos los días vamos el que viene repite y el cliente de diario se le cuida porque también gusta tener gente de diario de diario que vienen incluso de barrio a comprarnos el pan y eso llena llena mucho eso llena tiene que ser todo un orgullo para vosotros que donde trabajáis la calidad es sobre todo la más excelente sí 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 eso es lo más importante que la gente vuelva a repetir y repite Maribis muchísimas gracias por hacernos este recorrido por la canasta que yo creo que es un sitio imprescindible aquí en Sevilla y sobre todo en esta fecha que se viene calentita se viene como el pan ahora mismo un sitio agradable y de buen trato y calidad totalmente muchísimas gracias Maribis bueno pues nosotros nos quedamos con estos colores tan llamativos que acabamos de ver con esos pasteles que tienen una pinta yo ya me voy para la barra que me voy a llevar unos cuantos vivir in situ la semana santa de Sevilla requiere de muchas horas hay muchas horas de pie muchas horas esperando y muchas horas disfrutando hacen que nuestro cuerpo se canse un poquito más y no podamos disfrutarlo al cien por cien es por ello que hoy vamos a hablar de consejos con Julián Lainer del colegio farmacéutico de Sevilla que tal buenas noches hola buenas noches que tal muy bien la verdad es que muy contento de estar aquí igualmente bueno hoy tratamos algunos consejitos previos a esta semana grande de Sevilla para disfrutarla al cien por cien si es importante tener unas pequeñas reglas para que no tengamos ningún percance de salud y podamos disfrutarla desde el primer día hasta el último sin parar totalmente de viernes a domingo ahí total dándole caña exactamente para ir punto por punto cuáles serían los primeros puntos clave para tener en cuenta para disfrutar esta semana bueno pues primero es gracias a nuestra bendita tierra y a nuestro clima es la tener precaución y y extremar los cuidados a la exposición solar ¿no? muchas veces llega Semana Santa y aquí tenemos mucha calor tenemos tenemos buen tiempo y y muchas veces estás mucho tiempo de pie expuestos al sol y si no tienes una protección adecuada pues tener quemadura y si no estás bien hidratado puedes llegar a tener golpes de calor ¿no? claro que es un punto también muy importante es importante que ahora bien en esas semanas con altas temperaturas intentar siempre buscar un poco de sombra sí siempre siempre un poquito de sombra lleva tu botellita de agua hidratarte constantemente en la hidratación agua no el el no alcohol no que no que no que no hidrata y y por supuesto esa sombrita y posturalmente pues está moviéndote da un pequeño paseíto no te quedes tres horas esperando una procesión en el mismo sitio sin tal que a nivel lumbar a nivel de gemelos es complicado además que lo bonito también de la Semana Santa es intentar intentar dentro de lo de los miedos pasear por las calles pero ir buscando también las hermandades sí evidentemente evidentemente y y en ese procesar ¿no? es importante el calzado que te vas a llevar un calzado cómodo que no lo vayas a estrenar por favor no los trenes ese día ¿vale? no que ya que ya sepas cómo cómo va un cuidado de pie también hidratado y si ves que que vas a tener algún tipo de problemas pues poner medidas ya sea como como tu ampollita tu tirita tu que vas a la farmacia que la pides y que y que muy cordialmente te dispensamos y te recomendamos ¿no? yo creo que en el bolso de cualquier persona ya sea de Sevilla o no de Sevilla para ver la Semana Santa vienen las tiritas yo creo que esa caja de tiritas compradas previa a la Semana Santa es una compra obligatoria sí, sí total, total además es digamos que es un punto culmen ¿no? digamos para lo que se ha creado casi ¿no? pero pero sí es muy importante porque además una herida en un tobillo una herida ahí en el pie te puede estrapear un día toda semana sí, sí totalmente totalmente entonces recomendamos un zapato un poco amplio de fuera incluso plantillas sí, sí además en el caso bueno ya si nos encontramos casos especiales como un pies plano un problema en el arco sus plantillas para que pueda caminar adecuadamente pero todo lo cómodo que esté tacones y además en nuestras calles Semana Santa con adoquines e intentará evitarlos ustedes que lo sufrís ¿de acuerdo? no, pero pero incluso es verdad que en un tras a veces no queda bonito pero todo lo que pueda ser deporte deportiva anchos que es lo adecuado y además que transpire ¿no? un zapato que te deje disfrutar de la Semana Santa estábamos hablando también de la postura antes de intentar pasear por las calles pero bueno para aquel que prefiera esperar a las hermandades de que siempre hay gustos diferentes tener cuidado también intentar cambiar de postura porque es una zona a la que puede perjudicar la zona lumbar la espalda las piernas se cargan sí, sí que te quedas en un sitio mirando tal cual sin esperando sin tener que sin moverte sin cambiarte sin hablar sin darte una vueltecita oye eso eso mata al cuerpo y eso es a la persona que está viendo especial hincapié quiero hacer en el nazareno o en el costalero en el nazareno todo lo que pueda una postura erguida que no esté constantemente corvado porque son muchas horas de profesión y le puede pasar factura y el costalero aparte de y ambos descansar muchísimo los días anteriores y por supuesto los posteriores pero el costalero aparte de eso sí un entrenamiento previo es verdad que están están pues las salidas que se hacen los ejercicios que se hacen previos pero ejercicios posturales ejercicios gimnasios para no meterte directamente que si no oye pues puedes tener unas consecuencias muchos peores al día siguiente ya también a largo plazo porque estamos hablando de que el nazareno tiene que recorrer muchas horas muchos pasos pero también incluso el costalero tiene que retener tiene que soportar ese peso que puede hacer el costalero para la hora de la zona del cuello hombre pues primero tenerlo protegido lo máximo posible hemos visto vemos esos costal eso típico del costalero que se pone para proteger la zona cervical los hombros y después aquella zona aplicarle su masaje que baje esa inflamación puede ir a la farmacia a preguntar a cualquier consejo de antiinflamatoria cremas antiinflamatorias que le pueda dar de forma tópica y pero previo a eso antes de que pase que esté preparado sabemos que aquí que tenemos a los mejores costaleros del mundo mundial están perfectamente preparados para ello pero 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 oye creo que siempre es importante prepararte aunque no hay quien tampoco confía exactamente exactamente también en Semana Santa se forman unas masificaciones aglomeraciones y para aquellas personas que que a lo mejor se pongan un poco nerviosas a la hora de de estar muy junto de esas personas que pueden que pueden hacer a ver muchas veces nosotros en Semana Santa se habla de de los consejos típicos normales de hidratación de fotoprotección que son los primeros que son súper importantes pero es verdad que hay un componente de salud mental aquí también muy importante por dos aspectos el primero por la pasión que se le tiene a la Semana Santa y que los sevillanos en particular tenemos a nuestra Semana Santa que puede dar momentos muy bonitos y también tristes que hay que intentarlos cuidar porque pueden tener sus achaques después y después viene otra parte que son los agobios las bullas el estar acostumbrado al cangrejear entre las bullas de Semana Santa hay muchas personas que tienen oye pues agorafobia o que tienen problemas con estar o que tienen fobias con estar con tantas masificaciones que no son capaces de atravesar las concentraciones que ahí mismo estamos viendo que se hacen es importante tranquilizarte ser consciente de ello si tú ves que eso te produce mucho pesar evítalo también se puede ver la Semana Santa muy bien desde 101 TV y también se puede ver muy bien desde un poquito más lejos que no por querer estar en primera fila vayamos a sufrir algo peor después eso es muy importante totalmente evitar las masificaciones y como bien ha dicho a partir de mañana vamos a poder estar viendo aquí en directo la Semana Santa desde primera hora hasta el final pero si es verdad que se puede ver también tranquilamente un poco fuera de esas aglomeraciones intentar evitar pues esas perjudicaciones también hablábamos de salud mental ¿por qué es tan importante este tema en cuanto a la Semana Santa en estos consejos? bueno lo primero como hemos dicho esa esa pasión con la que se vive pues te puede dar pie a a sentimientos que afloren en ti que puedan dar lugar a a brotes posteriores de muchas cosas entonces oye vamos a intentar vivir la Semana Santa con 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 muchas ganas pero siempre de manera consciente de que de que estamos viviendo pues un una una fiesta o una semana que 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 representan lo que lo que se vivió lo que vivió Jesús lo que se traslada desde las hermandades de la iglesia y que y que se queda ahí ¿no? y y después pues porque como hemos estado hablando antes con las aglomeraciones la persona que no le gusta o que esté o que tenga un problema de fobia o que tenga algún problema de 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 mezclarse con de sociabilizar pues le puede chocar le puede crear algún tipo de crisis le puede crear algún algún estadio de estrés de ansiedad que hay que evitarlo por supuesto porque puede dar lugar a a cosas peores ¿no? a posteriores totalmente Julia que estamos hablando ahora mismo aquí contigo pero también hemos tenido el placer de verte por las redes sociales porque eres una persona súper activa sí, sí, sí o sea ¿cómo nace eso eso de de quererte anticipar a ese a ese ticho a ese chagrán? pues mira nace de la de de intentar divulgar salud a todos lados ¿no? yo creo que que la salud no solamente está en el centro en un centro médico en un hospital en una farmacia sino que a día de hoy que tenemos tanta accesibilidad que llevamos a redes y buscamos tanta información de todo cuando tú antes tú buscabas una enciclopedia ahora tú coges el móvil te buscas en google lo que sea entonces hay que llevar consejos profesionales de salud siempre con su toque de humor siempre con su toque de realidad pero no hacer hacerle ver a la sociedad que que los consejos van más allá y trasladárselos porque muchas veces vemos yo veo en redes sociales recomendaciones de medicamentos que tú dices bueno vamos a ver esto que es por favor vamos a crear realmente un problema lo que me lleva a otra recomendación muchas veces yo me encuentro en las farmacias muchos pacientes que tienen sus tratamientos crónicos que son muy semanas anteros que les gusta mucho la semana santa y yo les digo oye ahora que está anticoagulado no te vayas a creer tú que porque va a ir a la madrugada tu macarena tu triana o sea que la pastilla te la tiene que tomar el compromiso te la tiene que tomar o sea no ser responsable con tu medicación eso también me lleva a la fotoprotección en muchos medicamentos que son fotosensibilizantes que cuando estamos expuestos al sol nos puede dar una reacción tóxica nos pueden dar plurito picor eczema la fotoprotección ahí coge si cabe mucho más valor todavía o sea hagamos nuestro nuestra digamos nuestros medicamentos y nuestros tratamientos los tenemos que tomar ya sea semana santa o sea semana santa y eso me vale para cualquier fiesta en feria navidad todo que hay que ser que hay que ser muy importante y que ser constante Julia muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por dejar nuestros consejos previos a esta semana grande que nos espera a partir de mañana muchísimas gracias muchas gracias a ti hasta luego nosotros seguimos con el programa de esta noche y ya que estamos hablando de la fiesta de primavera seguimos hablando esta vez de feria con ambiente de feria seguimos el programa de esta noche y como podéis ver hoy estoy muy bien acompañada en esta mesa hoy tenemos al 75% de Somos del Sur ¿qué tal Álvaro? muy bien muy bien muy buenas noches encantado de estar con usted ¿qué tal? buenas noches bueno acabamos de ver este nuevo single no me cuesta nada no me cuesta nada pero contando un poco de esta nueva sevillana nueva sevillana con el cuerpo ya metido en feria como decíamos antes que ya tenemos ganas ya se escucha y se siente ya la feria y nada es un tema que nos llegó de Humberto Jurado ¿vale? producido por nuestro once Carlos Seco y bueno queríamos volver a nuestras raíces un poco más flamencas de donde salimos y también conjugando un poco pues lo que es la modernura nuestra junto con lo tradicional que como podemos ver en el videoclip pues creo que ha quedado muy chulo y lo que queríamos transmitir ¿no? un poco combinando eso tradicional de la sevillana pero un poco con la actualidad de Somos del Sur exacto eso es lo que nosotros siempre intentamos intentamos digamos reflejar que sea eso esa mezcla esa mezcla entre lo tradicional y lo actual y lo actual a lo mejor dentro de las cuatro voces diferentes de cada uno y luego pues lo tradicional tanto en la sevillana que una sevillana flamenca de toda la vida para que bailemos para que la cantemos en la feria en la romería y en el videoclip grabado aquí en Sevilla en el Parque Maravillosa que es más tradición que eso así que muy contento muy contento también os quería hablar por el videoclip porque habéis elegido ese parque ese escenario emblemático de Sevilla eso ha sido idea de Jacobo y de nuestra compañía Adriático Record de su hija de Lolita Seco y entre los dos han hecho un pedazo de trabajo y la verdad que nosotros súper contentos de estar en Sevilla grabando nuestro tema en Sevilla que mejor que en casa ¿no? ¿cómo? ¿quién dice? La habéis clavado la verdad que la habéis clavado con el escenario porque no podía faltar ¿hay un mensaje en la canción que queráis transmitir con esa sevillana? Bueno en realidad cuando nos llegó es verdad que este año hemos tenido la suerte de que nos han llegado muchos temas muchos compositores que nos han dado sus temas y nos hemos quedado con esta nos ha costado un poquito de trabajo pero es verdad que esta encajaba mucho con nosotros mucho con nuestras voces y mucho porque cuenta un poco nos sentimos reflejados porque cuenta como que cantando esa timidez para cualquier aspecto de la vida o para ligar mismo no nos cuesta nada cantando por sevillanas nos cuesta menos decir lo que hay veces que tenemos que decir y nos atrevemos a decir Es que viene que ni al pelo porque en la sevillana o sea perdón en la feria quieras que no pues para ronear para tu ligar pues quieras que no por sevillanas sonando nuestra música intentando cortejar a alguien a una muchacha o muchacho o lo que sea con el clavelito exacto con el clavelito vamos a bailar una sevillanita con tu copita de vino con tus cosas es que viene que es que viene el pelo viene que tengo jocina en la cara me se ha entrado a mi día de feria todavía queda un día animamos animamos a todos las casetas de feria que cojan y pongan nuestro tema que así los que están allí van a consumir más porque van a invitarle a la que quiera ronear una copa ronear cachondeo cachondeo aquí ya estamos en primavera ya se va acercando esa feria y ya estáis viviendo vuestra época de plenitud la verdad que sí que ya pues empezamos todas las giras desde aquí también tenemos que decirle a todos los ayuntamientos que quiera contar con Somos del Sur que ya nos ha pasado que hay pueblos que nos han contactado y que se pisan ya y tenemos cosas cerradas que gracias a Dios pues el año pasado fue muy bueno tuvimos muchísimos tuvimos muchísimos sitios y este año pues esperamos estar en muchos más así que animo a todos los concejales todos los ayuntamientos que quieran contar con Somos del Sur que se pongan en contacto ya que después no hay fechas libres y luego empiezan las llamadas y estamos ya a tope que no podemos que todo el mundo quiere más que mejor un grupo que en esa primavera que vosotros que sois una amplia además que lleváis ya una trayectoria amplia por suerte por suerte porque en este mundo que es muy complicado por suerte podemos decir que ya llevamos casi ocho años desde que salimos de aquel programa de Sevillana y estamos ahí luchando intentando hacernos un hueco y disfrutándolo mucho a tope disfrutándolo los conciertos la gente la verdad que se queda muy contenta con nosotros disfruta mucho con nosotros intentamos que los conciertos sean amenos que la gente como te digo yo que sea un daca y toma que sea recíproco el repertorio el repertorio muy variado entonces la verdad que estamos muy contentos que la gente disfruta disfrute lo mismo lo mismo hacemos Sevillana que te metemos una versión movida que te hace mover las caderas todo que tenéis de todo de todo ¿cómo os acoge el público a la hora de hacer toda la programación que tenéis preparada? la verdad es que nosotros lo pasamos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos lo disfrutamos al máximo porque hablábamos antes que estamos viviendo un momento muy bonito y queremos disfrutarlo al máximo y con esas ganas cogemos el concierto cogemos a la gente y creo que lo que le transmitimos es esa energía para bailar para cantar y este año hemos decidido que nuestra gira se llame a pasarlo bien en homenaje a nuestro tema anterior y aparte por lo bien que lo hemos pasado y porque queremos seguir pasándolo bien con ellos se nota que se da esas ganas también os quiero preguntar porque me estáis hablando aquí los tres ¿cuáles son vuestros inicios junto a Javi que no estamos hoy con él junto a Javi ¿cuáles son vuestros inicios de Somos del Sur? pues nuestro inicio fue justamente cuando terminó el programa la compañía Adriático Récord decidió juntarnos digamos porque nosotros estábamos en solitario cuando entramos al programa éramos artistas en solitario y decidieron la compañía juntarnos los cuatro y hacer el grupo y nosotros la verdad que aceptamos de primera hora no dudamos mucho no voy a decir no voy a decir que no dudamos porque se dudó pero no dudamos mucho y aceptamos y la verdad que los inicios fueron muy buenos fueron un comienzo comienzo muy intenso lo único que pasa es que tuvimos la verdad la mala suerte como todo el mundo no nosotros nada más de que llegara la pandemia y es verdad que que tuvo un parón importante en el que la verdad pues se sufrió y ahora estamos otra vez retomando y muy contentos entonces la verdad que los inicios en sí fueron duros pero fueron intensos y fueron muy buenos muy buenos la verdad claro que yo creo que al fin y al cabo todos los sectores también incluido la industria musical durante la pandemia fue pero retomarse ya esas ganas ¿no? a partir de esa pandemia sí la verdad que pasito a pasito vamos por el camino creemos que por el camino correcto y haciéndonos un huequecito también en este mundo que es tan difícil pero que nosotros lo cogemos con muchísimas ganas y todo lo que nos llega el año pasado como hablábamos antes tuvimos muy buen año salimos fuimos a Ecuador salimos a Portugal salimos un poco a las Islas Canarias tuvimos Ceuta Ceuta tuvimos un año muy bueno en el cual nuestra música salió un poco de nuestra frontera y vimos también la aceptación que tiene y que gusta entonces pues eso nos da también más ganas de seguir grabando de hecho ya estamos con el siguiente single trabajando en él y creo que el año pasado fue muy bueno y que nosotros cogemos este año 2024 con muchísimas más ganas que creo que empezamos todavía con ganas pero que lo cogemos con muchísimas ganas y muy ilusionados ¿qué puede ser de Somos del Sur que se distingue de otros grupos de sevillanas? pues mira nada más que tiene que ver a mi cuñado su gorrita su chaquetita vaquera su blusa ¿qué pasa esa percibida? por ahí me tienes que dar creo que conjugamos un poco la modernidad es verdad con lo tradicional es verdad que no se ha visto pero es verdad que estamos con los tiempos ¿no? tenemos que estar con los tiempos que ya no no se lleva a lo mejor lo que antes se llevaba tanto en vestimenta que muchas veces nosotros decimos no vea lo que nos dan con la vestimenta es que no nos sentimos identificados que los respetamos porque ha sido toda la vida en los hombres ¿no? en traje chaqueta yo no veo a Álvaro no ni yo tampoco me veo o sea que no no y ya eso ni quiera que no nos ven y ya estamos diferentes somos diferentes y estamos diferenciando en un grupo mixto tampoco se ha visto por lo menos en la sevillana no se ha visto un grupo mixto así o sea que y luego pues cada uno en nuestro registro somos cuatro voces muy distintas somos que muchas veces para coger los temas somos también muy diferentes en gustos y en todo tengo que decir que aunque seamos hermanas somos las más diferentes del grupo que eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver aunque seamos del mismo padre y madre no tiene nada que ver somos súper diferentes y cada uno tenemos una idea tenemos nuestros sellos porque uno es más flamenco otro le gusta complementar es así de esa claro pero a la hora de luego acoplarnos pues lo hacemos bien entonces quieras que no eso es lo que intentamos mostrar esa frescura esa versatilidad exacto esa versatilidad y quieras que no pues eso da mucho juego y hace que pues seamos diferentes eso es lo que os marca es lo que os marca ¿qué os espera en este 2024 que tenéis preparado para sorprendernos? esperemos que muchas cosas buenas muchas cosas buenas y un tema que no puedo decir nada 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 pero estamos preparando un tema a crear expectación le encanta haciendo un tema vamos preparándonos un tema que vamos a salir a la luz un mes que viene y la verdad que no se lo podéis perder porque es para mí por lo menos y para el grupo un temazo un temazo viene un temazo ¿cómo te lo ves? vamos ¿tú por qué te crees que estás en el grupo? tienen que estar pendiente a las redes ya somos el sur oficial que ya estamos que eso venimos riéndonos porque porque estamos en Instagram en Facebook pero ya nos estamos haciendo tiktok haciendo nuestros bailes y todo parcha valerío parcha valerío pues viene bien los tiktok unos lo hacen mejor que otros otros lo intentamos los bailes todos pero nos reímos lo pasamos bien y eso es lo que importa que la gente también nos escribe diciendo que se lo pasa bien con otros vídeos tengo que decir que lo fuerte nuestro no es el baile pero lo intentamos a veces a veces hacemos un poco el ridículo pero bueno por eso nos siguen por eso nos siguen por eso nos siguen chicos pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por regalarnos estos momentazos y por ya se varnos esos cevitas que vienen y traernos todas las alegrías y todas las ganas que tenemos de feria en Soy Sevilla chicos muchísimas gracias gracias a ustedes por contar con nosotros muchas gracias nosotros seguimos en Soy Sevilla pero ahora nos vamos a nuestra sección más cultural Soy Cultura El programa ya va llegando a su fin pero antes os adelantamos toda la cultura que nos trae el Teatro de la Maestranza El día 24 de marzo Domingo de Ramos el Maestranza acogerá el Mesías de Händel la obra del compositor alemán es uno de esos oratorios que no nos cansamos de oír especialmente cuando llegan servidos por formaciones especializadas como la orquesta checa Collegium 1704 y el 1 de abril la Orquesta Joven de Andalucía celebra su 30 aniversario una formación dirigida por el maestro Alejandro Posada con Javier Comesaña y un concierto organizado por la Consejería de Turismo Cultura y Deporte y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y qué mejor plan que comenzar un domingo de Ramos disfrutando del Mesías de Händel una obra que aunque se le vincula a la Navidad tiene su origen británico en Semana Santa y Pascua este combo una orquesta barroca europea está muy solicitada en programaciones y festivales de Ramos y la Orquesta Joven de Andalucía celebra su 30 aniversario este 1 de abril en el Teatro de la Maestranza con su cotidiano concierto de Pascua esta obra en esta ocasión la orquesta interpretará su concierto para violín de Beethoven y la consagración de la primavera de Nstravinsky y con toda esta cultura nos despedimos gracias por acompañarnos y que pasen feliz Semana Santa no norquesta teatro de Pascua